¿Qué es esto, primo? ¿Qué es esto? Madre mía, qué pasada. Madre mía. Qué pasada de tren, o sea, lo que nos ven en tren, es lo que véis es lo que estais viendo. Entra a la habitación y he visto esto y digo, Madre mía. La pasada, el trabajo que está haciendo, es el transfert a las rutas, para exportar la 269, jugo de hoy ahora, doble tracción y impresionante bueno pues bienvenidos a otro vídeo de tres vernos si se ve un poco así cortado la pasada dejé la misma cámara como el sábado no solo viernes viernes que estuvimos a hacer un directo de resulta que que bueno sí chicos hoy tocamos y una línea 232 en una ciudad calle estuve probando y va estupendo bueno pues dicho esto nos vemos en el juego hasta ahora vamos allá y 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 ¡Suscríbete al canal! Este vídeo está repintado, es de un amigo del foro, no sé si lo voy a dejar en un vídeo o en otro. Resulta que es un amigo, de hace tiempo que hablé con él y eso, y resulta que está muy bien hecho. Lo primero que vamos a verlo es por fuera, es un man y espero que sea real, o sea, como debe ser. Vamos a verlo, ¿vale? Vamos a verlo, como es, está estupendo, ¿vale? Si me veo yo, lo siento, pero bueno, es lo que digo, ¿no? O sea, le quieres el vídeo. Vale, este repintado es de un amigo de... de amigos del autobús, ¿vale? Y está muy bien hecho. Vale, vamos a encenderlo. Bueno, fijaos la velocidad que tiene para... para todo, ¿eh? Vale, vamos a ponerle aquí 232, a mí no lo veis, pero yo sí. Y resulta que... a ver, estas dos líneas... vale, la última es este, así que... a ver... Qué cuantazo de estas cosas, tío. Vale, la 232 tenemos puesto y nos tenemos que poner... Subdestino, si no, la gente no entrará. Vale, creo que es este, creo, ¿eh? A ver si se vienen. Si vienen, no lo han saltado. Si no vienen, no lo vengo. Vale, pues os pillamos este. A ver, a ver si ahora vienen. Madre mía, ven, veníos. ¿Qué pasa? ¿Por qué se escurece eso? Ay, madre mía. Se va apagando, ¿eh? Se va apagando. A ver, 232, 232. A ver. Espera tú un momento, a ver si se activa. Vale, a ver esto. A ver si vienen, si no vienen. Bueno, no lo hemos cargado, o sea... Esta línea es muy cortita, ¿eh? O sea... Y tampoco hay tantos pasajeros como tiene que haber. Vale, a ver si vienen, si no... Pero vamos a la avenida y si no hay nadie. Que también sois lado. Sois lado, eso. Lo, 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 lo que tengo que hacer. Vale, ya hemos visto juegos por fuera, han estado muy bien hechos. Esos son los híbridos, son estos. Bueno, acá va a pasar un coche sin ruedas. Pero no pasa nada, ¿vale? Este mapa tiene defectos que los coches van sin ruedas. Y a veces, eh... resulta que... Que bueno. A ver. Vale, tenemos aquí el bus. Vamos a verlo del interior. ¿Vale? Esto es el del TB. Yo no sé, bueno... No soy tanto de TB, yo soy madre de Isa, pero... Bueno, bueno... Eh... Esto es algo así, está muy bien hechos. ¿Vale? Los noms, estos, están hechos una pasada. Y aquí delante, pues... Ponemos así, y listo. Y en la frente, siempre. Ahí hay gente esperando. Ah, no sé qué día que yo. Vale, vamos a poner las ayudas. Porque aún no me sé muy bien la ruta. ¿Vale? Esto viene muy bien. A ver. Vale, vamos a tirar. A ver si podemos. A ver si es en aquí. La data 21. Vale. Un poco mejor, me ha jodido. Ahí viene un articulado. Vale, no se acerca nadie. Vámonos. Vale. ¿Por qué se me ve tan lento? Es que me va hundiendo. Vale. ¿Por qué saltas tanto? Vale. Vale. Los juegos es el principio, solo es el principio. Luego ya se va. Lo ha fluido. Pero ahora mismo. Están las cosas con las partidas de juguetes. Vale. Ok. Bueno. Pues os tengo en formar. ¿Vale? Cosa que a mí me gusta informaros. De todo. Y resulta que mañana. Tenemos Open Rise con un invitado. Al canal. Que ya la decimos una vez. Quiero que los invitados y eso. A ver. ¿Vienes o no? No. Vale. Tendremos un invitado y lo llamaré por Skype mañana y jugaremos. ¿Vale? En una ruta mañana. Tendremos un invitado y lo llamaré por Skype mañana. El miércoles. De momento no lo sé. O sea. Ni miércoles, ni jueves, ni viernes. De momento no lo sé. Ya vamos a ir informando durante la semana. Vale. Hoy es lunes. Nos pensamos todo bien. El lunes. Y ir avanzando la semanica esta. Que vaya semana. O sea. Buena semana con muchas fiestas. Un puente bastante largo. Pero yo el puente no. No hago puente. A mi no me dejan de puentes. ¿Vale? Depende que hora yo tenga. Eh. Haremos el vídeo o no. Pues os digo de que. A ver. A ver si por lo va a hacer más de un directo. Pero. Directo solo será el sábado. De momento. De momento digo de momento. Bueno que sí. Madre mía. A mí no me va a caer nadie. Si me van fuera o este. Me va a pillar a la desprevenida. Ya se pondrán verde ahora. Vale. Pues yo os digo. O sea. Tengo un amigo. De Córdoba. Que quiere jugar conmigo a Open Trials. De momento sé eso. Que mañana tendremos un vídeo con él. O sea. Yo con él. Y. A ver. Que tal. Espero que no se me jodan los planes. Si no. Andremos a jugar. Vale. Vale. Lo pone que me tengo que ir a 30. A ver. Nada. No hay nadie. Ah. Nunca hay nadie. Esta ruta. Esta línea se va al pique. Vale. Ayer también me iba igual. O sea. Rima ahora que estamos ahora. Vale. Y no hay nadie. En las paradas. Esta línea se va al pique. Por eso se va en un bus. O sea. Un bus que pase ahí está. Pero yo me uno a ese bus. Para ayudarle un poco. Pero es que. Para qué va a ayudar. Si está todo. Lleno de. De todo eso. Es que. Vaya tela. Está. Todo hacia las paradas. Vale. Las paradas están vacías. Y espero que se me grabe bien hoy. Porque hoy. Y todos los días. O sea. Todos los días ya. Me tengo que. Ah. A ver. ¿Viene o no viene? Había una parada. A ver. Esperaos. Que me va a hacer la comprobación ahora. Al juego tengo mal esto. Pero eso no viene. A ver ahora. Vale. Hemos cambiado la línea. Un poco. A ver. A ver si no viene. A ver. Está ahí parado. Es una línea. A ver. A ver. Si ahora viene. Vente con papá. Ahí, ahí, ahí. A ver. A ver. A ver. A ver. Allí me iba bien la línea. Esto. O sea. Yo lo ponía bien. No sé que. Que sea otra. Pero lo sé. Está a los dos 32. No. Si era dos 32. Dos 32. Madre mía. Me está haciendo un lío. Me está trolleando. Vale. Menos el juego. Dos 22. Dos 22. No. No está. No. Vale. Estamos aquí. Lirando las rutas. Pero me parece a mí que. Que va a ser que no. Ah. Que no está. Dos 32. Nada. A ver. Vamos a mirar. A ver. A ver. Ahí se cambia. Vamos. Por un cliente que me tengan aquí. Me tienen que joder. Pero pagamos nosotros aquí. Si las dos 32 están ahí. Pero por qué no viene. Quieren venir. Yo creo que no. Me tiene aquí. Trolleado. Ah. Pues mira. ¿Sabes qué? Vámonos. Ya me entrará cuando quiera. O sea. Ojo está buscando otra línea. También podría ser. Vale. Ojo no usa las otras. Tío. Usa las otras. Ahí. Ahí pagan cuatro líneas. O sea. Ojo es por eso. Pues que lo diga. Yo creo la. La esa. La línea que sea. Vale. Está a punto de lanzarse. Ya la cabina de larvia. Para traer su letal. Y cuando tengamos la cabina. Haremos una actividad. Con esa unidad. Si la sacan miércoles o jueves o mañana. Si intentan plantearse un poquito rápido. Solo les ponen la bocina. Y ya está. Vale. Si ponen la bocina. Y va estupenda. Mañana. No. Mañana no. Si no. Miércoles o jueves o viernes. Tendremos tres subletas. En el canal de Bob. De nuevo tendremos tres subletas. Con el albia. Albia. Vale. A ver. Espero que se esté escuchando bien. A ver. No sé si se escuchará bien. Si, si se escucha. Si. Ya he visto que se escucha. Vale. Vale. Llegamos a escuchar. El altubo. Es que vaya tela. Mira que. Yo lo escucho bastante bien. En el vídeo. Ojo se escuchará un poquito. Pero. Porque lo tengo aflojado. Vale. Ahora la otra cosa es en rueda. Ahora que viene la carpeta. De los coches normales. Que van por aquí. Por allá. Por aquí. Por allí. A ver. Si es que hay coches invisibles. También. O sea. Ayer me enfrenté a uno. O sea. Iba con la luz espasta. Y de tritente. Y solo se ve eso. La luz. A ver. Porque hoy. No tengo gente en aquí. Haremos la vuelta. O sea. Haremos. Una ira. Y otra vuelta. Hoy cortita. Y de eso. O sea que a veces. No se me va bien. Así que. Madre mía. Más bosque. No pasa nada. No pasa nada. Chau. Tranquilos compañeros. Ahí está todo controlado. Hoy on sea. On sea. Y mañana. Open rails. O sea. No pienso dejar open rails. Para nada. Está muy bien hecho. Mañana iremos con. 4.27. Lo más seguro. Con mi compañero. Con mi compañero. Con mi compañero. El más nada de guía. Vale. En CTC. Y a ver que tal. Vale. En verde. Vamos compañero. A ver. A ver si no me trolea. Me he pasado. Voy y me paso. Esta vez sí. Me tienen que venir. Madre mía. A ver. Vamos a cambiar otra vez esto. O sea. ¿Han dado algo perdido? No sé. Pero. Venir. Voy a venir. Ayer me iba estupendo. Ayer. Hoy. Es otro día. Hoy es el lunes negro. A ver. Si viene o si no. Haremos la otra vuelta. Madre mía. Es el lunes negro. Vámonos. Ah. Que viene un compañero atrás. O sea. Viene atrás un compañero. Y me está quitando la criatura. O sea. El bus que os dije. Que solo hay uno en esta ruta. Viene por detrás. Yo no lo entiendo. Madre mía. Al final os dejaré. Una imagen de. Las carterarias. Del ave. Para traer. A New Era. Y me ha estado muy bonitos. O sea. Están muy bien. Y a ver si. Espérate. Vamos a hacer una trola. A vosotros también. Vamos a hacer una trola. Y a ver si podemos coger pasajeros. Esta ruta es bastante recta. O sea. No tiene muchas curvas. Una curva así. Una como otra. Pero es bastante recta. Es como los trenes. Se ve más rectos. Pocas curvas. Y más rectos. Vaya. A ver si viene el al bus para atrás. Le copiaremos el letrero. El panel informativo. A ver si viene. Si no. No podemos coger nada. Tiene que estar al caer. Tiene que estar al caer. Y luego despacio. Es que le caen las palabras. Están vacías. Están vacías las palabras. Madre mía. A ver si viene. Llevamos un TBB. Y ahí viene el compañero. Ahí viene. Ahí viene. Se tendrá que parar. Porque tendrá a pasajeros. Que ahora le han pintado el pito. O no. No. Siempre no lo han pitado. A ver. Vamos a ir frenando. Y vamos a copiarle el letrero. Si lo tiene marcado. Porque. Estoy viendo. De que no lo tiene marcado. A ver. No. No lo tiene marcado. Vaya tela. Bueno. Se ve que está muy mal esto. Vamos a ver si se está grabando bien. Y lo vemos pronto. Vale. Lo paramos aquí. Si se está grabando bien. Se está grabando el botellín. A ver. Vamos. Vamos. Vamos compañero. Madre mía. A ver. Si se deja de entrar. A ver si entra. Vale. Estoy pegando toda la línea. Si veo que. A ver si viene. Aleluya. La mía no es mía. Vale. Ya. Ya empezan a entrar ahora. Ahora. A la mitad de derrota. Empezan a entrar. No es mía. No es mía. No es mía. No es mía. Madre mía. Una BP. Bueno. Está todo listo. Todo bien. Las numeradas están ahí. Siempre están ahí. Y luego los comunicaré todo. Todo lo que vea. Todo lo que vea. Eso es todo. Si. Lo que vea. Lo que vea. Lo que vea. Vamos. No, por aquí no, por aquí no Tranquilo, tranquilo Por ahí no Ayer me fue ayer y me arrepentí Me permito ayer Vamo, venga Pensaba yo que era girando allí Pero no, no, no Venga girando Vamo, vamo Madre mía A lo mejor viene y me planteo hacer otro reto Me lo planteo, eh No digo que lo vaya a hacer Tengo otro reto que os gusta mucho En mi canal Y siempre os gusta mucho A mi también me gusta hacerlo, sabéis Y nada El último fue de Eurotroll Que no me tienen que adelantar Yendo yo a 30 Y resulta que Que bueno No me llegó muchos comentarios Pero estuvo ahí Estuvo bien Madre mía Uy, uy Ahora sigue, sigue Hay que girar a la derecha Pero antes Hay que meter a la mujer Vamo, sube Bueno Si bien quiero pagar Es normal, eh O sea Aquí los billetes Los paga el shocker A ver Vamo Bueno Bueno, el reto contra mi hermano Lo de las fotos Aún ya lo haré en directo A lo mejor lo haremos El siguiente reto El de O sea La parte 3 Ya lleguemos a La parte 2 Lleguemos a más de 10 likes Vale Volveremos a hacer el reto Debajo este viernes Luego os voy a preguntar A ver si le gustaría Y si no Pues nada Haremos con lo poda él Y lo haremos en directo El siguiente capítulo Ahora sí que sí Que hay que girar a la derecha Pero ya no Me gusta Ahora está el rojo ¿Veis ese? Acá vamos a un coche invisible Bueno, estos son los que giran Y luego vamos nosotros Este es como mi calle De aquí al lado Y va Ea Vamos compañeros Se va a fuera No son compañeros Son enemigos Son enemigos Porque siempre están en rojo Y te hacen tardar más tiempo Y ves que sigue en rojo Y lo miras Y está en rojo Lo ves a mirar Y está en rojo Vamos hombre Uy, que poca paciencia Tenemos aquí los sofás Claro Digamos siempre a la hora O sea No lo debe ser Bueno, hoy no hace frío, eh O sea, hoy estamos aquí en Girona Está lloviendo Y no hace frío Porque a mí me descubren el frío Vale, que sigue aquí a la derecha No tengo miedo a hacer nada Pero a ver, no hay nadie Vale A ver, este está preparado aquí Para que yo lo recoja Este es como un tren, eh Va frenando Cogiendo pasajeros Es un TBB, eh O sea, ya lo he enseñado Pero vamos a poner un poco a vista esta A ver lo mejor Así Así Vamos Madre mía Con el TBB, eh O sea Un autobús Ecológico Y de ahí Nada, o sea De Bazonona Aquí al lado A 100km Tenemos este autobús Es un autobús TBB Con la numeración De 54 días Las numeraciones Las puedes tocar Pero no muchos autobuses Lo pueden tener Vale, ahí viene otro Es articulado Pero ¿Por qué te lo ha formado? Por el tema De ser Por la Por la CPU Esos son los que van automáticos Del juego Uy Resulta que sí A ver Ahí se pone en verde Y arrancamos Creo que esta zona es nueva A tener carril bici Y nuevecica Vamos Vamos Ahí ya se me gusta A ver Cuando le llamo Vamos Vamos Ah Somos amigos El suelazo Y yo Ah Como se ha visto Venga Ahí te va la parada Aquí vamos En esta curva Vale Esta es la última parada Es la última De hoy No sé si Ahora le vamos a aparcar al tubo Madre mía Madre mía Soy malo Con el teclado Soy malísimo Tengo un volante de ahí No lo uso Así que Aún le queda por Ponerlo bien El volante A ver Hay que tirar un poquito más Gira un poquito más Se me había olvidado De que Hay que Meterse aquí Y aquí Y aquí tenemos el parking El parking De autobuses Venga Así me gusta Madre mía Vamos Ponerme así Y lista Autobuses Aparcado Aparcado Vale pues Listo esto Listo está Y lo vemos Ahora mismo Vale Lo prometido Os voy a enseñar A las carreterarias De De que se está haciendo Vale Estos son para Trains A New Era Vale Estas catenarias De ave Vale Que el ave No se esté Bueno Todo el mundo sabe Lo que está haciendo Vale Y la alta velocidad Tiene Pues Estas catenarias Que son A ver Al principio A mi no me gustan Vale Al principio no me gustan Pero viéndolas Todos los días Y todo eso Eh Sigue gustando Ese gustito Vale Ese gustito Vale Eh Segunda Foto Por favor Vale Vamos a procederla Son Así Vale Son Una pasada Hasta muy bien hechas Y resulta Que si os pongo La pantalla entera No me veo yo Bueno ¿Quién diría yo? Bueno Son Catenarias Las de fondo Son las De convencionales Las 160 Pero estas son Las 220 Creo que son ¿No? Me parece que si 220 O 350 Vale Y luego La tercera La tercera De La tercera foto A ver Esto de configurarlas Madre mía La tercera foto Sería esta ¿Vale? O sea Están Hechas A milímetro O sea Con Escala Y todo eso Lo han hecho Y Y parecen guapas O sea Es El autor De estas catenarias Esperen las rutas Alfredo Alfredo ¿Vale? El Alfredo El que ha hecho Todas estas catenarias Y muchos más trabajos Que ha hecho Y son todos muy reales Aquí debajo Os dejo El trenero de responder Va Cuando Quaráis En la página De Facebook Ya la habré puesto He puesto Lo que es Las preguntas Y la responderé El 24 De diciembre A las 12 de la noche Ole Así No tenemos algo Que decir ¿Vale? Y lo diremos En directo Del día 24 Buscando novedades Y nada más O sea Ya está hecho Hemos hecho OMSI Hemos hecho Las novedades Y cada día Llego enseñando más Y nada O sea Espero que os haya gustado Le das un buen like Si es tu primer vídeo Que ves Suscríbete a mi canal Y nos vemos Mañana Adiós Pum Bye